...unos boletus salteados sobre puré de patata, huevo y trufa natural. Empezamos con el puré de patata, hacemos una base de puré de patata tradicional... ...nosotros utilizamos materia prima de aquí de la zona... ...luego procedemos a saltear las setas... ...no queremos quitarle ese protagonismo a los boletus... ...y los salteamos tal cual con aceite... ...no le ponemos ningún tipo de ingredientes... ...solo los asonamos un poco al gusto... ...luego procedemos a hacer un huevo a baja temperatura... ...un huevo pasado por agua digamos... ...lo emplatamos directamente... ...base de puré de patata... ...los boletus salteados encima del puré de patata... ...ponemos el huevo a baja temperatura... ...y rallamos un poco de trufa... ...y tenemos el plato listo para comernos... ...antes de terminar esta receta... ...me gustaría invitaros a que probéis nuestra gastronomía... ...aquí en este pueblo donde tenemos unos escenarios extraordinarios... ...para tanto paseo en bicicleta... ...como senderismo... ...Medina Sidonia está en el enclave perfecto... ...donde tiene una despensa natural... ...alrededor de la campiña... ...a menos de 20 minutos de las mejores playas... ...y por lo tanto el mejor pescado también lo tenemos... ...y aquí en Medina Sidonia su repostería... ...tiene su protagonismo también... ...ya que nos dejaron una gran herencia... ...en las recetas árabes que tenemos... ...y nada... ...Medina Sidonia aquí en la provincia de Cádiz... ...comarca de las Andas... ...está abierta para todos ustedes... ...os esperamos por aquí.